¡Hola, hola! ¡Yo soy Chorrillín! ¡Hola, Chorrillín! ¡Hola, Dariel! El día de hoy vamos a jugar Garden of Ban Ban 4. Ya habíamos comenzado en un directo anterior el juego. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos, Dariel? Eh, sí. Debemos de arreglar el elevador. Vamos a continuar reparando el elevador porque somos los leales súbditos de la reina Boncelia. Vamos a ver. Y acompañantes del Sheriff Toastel. Vamos a ver si ya están los Chorrillines conectados. Está Rosemary Sánchez, Mr. Messi, Sorri Peña y Manuel, Las locuras de Brandon, William. William pregunta que si ya dejaron su like. ¡Cierto, Chorrillines! ¡No se olviden de dejarnos su like! ¿Ya dejaste tu like? Hmm, ¿no has dejado tu like? ¿Por qué me dices que ya lo dejaste si no lo has dejado? ¡Deja tu like! Messi juega, eh, ¿quién más? Sonic Gamer, Galletita y Hugo, eh... ¡Ah! Dice que se llama su canal Galletita y Hugo, mundo de juegos de plastilina. ¡Oh! ¡A mí me gusta jugar con plastilina! También está Santino Duarte, Leonardo Torres, T-Rex, Samuel, Rosana Elizabeth, Gisela, Darío Sebastián, Samuel, Toy Collection, Sonic Gamer 5959, Gerardo Cuaya Vargas, Itan Chavarría, Victoria Mejía, Erick Mauricio... ¿Quién más está? Aarón Albarrán... Múnix, Mario Páez, Mateo Corona, Agustín Yeté, Flavito Dorado, Zaid Pro, Emiliano Zárate... ¡Oh! ¡Y hay muchos Chorrillines conectados! ¿Están listos para comenzar con este juego, Chorrillines? No, para continuar con este juego... Bueno, comenzar con el directo de hoy, ¿no? Así sí, así sí. Así sí. Recuerden que en el chat nos pueden ir ayudando a pasarnos este juego porque gracias a sus comentarios nosotros podemos ir avanzando. A ver, vale, dale en Cargar Juego. Dale en ese... Ajá, grandote. ¡Ahí estamos! ¡Bien! Y recuerden que este juego tiene alguna que otra falla técnica, Chorrillines, pero ya sabemos solucionarla, ¿no? Ya. Debemos de ir con la reina, ¿no? En teoría, creo. Pero ya habíamos ido, ¿no? No, pero supongo... Pero no nos lo contaron. Ajá, no nos lo contaron. Ok, ok. No se guardó. No se guardó esa parte. Bueno, vamos a ir Chorrillines con la reina en estos momentos. ¡Uh! Eso sí que se ve medio tétrico. ¿Y el palacio? Sí, es que está medio... Como que siento que era bonito y después se puso muy feo. Mira, de hecho los únicos dos habitantes del reino no podían hablar. O de veras, era el sheriff y el... Y el bufón. El bufón de las dos caras. Bueno, como de media cara y media cara. Ajá. Hola. No, creo que sí ya nos lo guardaron. Entonces... Y teníamos una... Teníamos una tarjeta especial, ¿te acuerdas? Sí, pero esa era para ver a Bambán. ¿No? Sí. Entonces hay que ir al elevador, yo creo. Vamos. El elevador está... Y dijo que Bambán nos iba a acompañar. Pero que él nos alcanzaba. Sí. Ah, mira. Ahí está el pequeño pico. Ah, hay que ir con él. Creo que él nos puede guiar. A lo que tenemos que hacer. No te vayas a caer, cajón. No. Oh, pequeño pico. Pequeño pico. ¿Cómo estás, pequeño pico? Ah, mira. Aquí está la sala de interrogatorio. Ah, sí. Aquí es. Flavito Dorado dice... Tienes que ir arriba en donde está el tren. Ok, vamos. Ok. Hola, sheriff. ¿Cómo nos ve de reojo así? Nos ve como sospechosos. ¿Y cómo avanzamos? Ya estamos aquí. Hay que llevar a pequeño pico, yo creo. A ver. Pequeño pico. No me deja tomarlo. Y si estamos buggeados en el juego. No sé. A ver, con esta tarjeta. Vamos a ver. Ah, no. No, no estamos buggeados. Ok. Entonces. Hola, sheriff. No sé por qué no avanzamos. Pero es que en teoría sí tendríamos que avanzar. Sí. O hay que hacer algo antes. No sé. Chorrillines, ¿qué debemos de hacer? Ya no me acuerdo. No, pero sí decían que debíamos ir a donde está el tren. A ver. Vamos a ver. Ah. Dicen, no. Tienen que ir al otro elevador, al tren. Tienes que ir al reino y subir. Pero dicen que no, que al otro elevador. Ok. Oh, eso tiene sentido. Eso tiene sentido para mí. Por eso no podíamos avanzar, Chorrillines. Por eso, por eso. Avancemos con cuidado porque este puente dijeron que se podía caer y siento que en algún momento del juego se va a derrumbar. Se va a caer. Sí. Si no, no nos lo hubieran advertido antes. Entonces, hacia allá, ¿no? Sí. ¿Qué hay hacia acá? Una pantalla, yo la vi. Ah, sí. Ah, es para tu drone. Y un cassette. Pero no tenemos un cassette, ¿o sí? No, sí, sí tenemos un cassette. A ver, ponlo. Ah, sí, mira. Es como de una sala de vigilancia, ¿no? Sí. Ah, es la sala con las... de las puertas donde nos persiguieron... donde nos persiguió Bambalena. ¿Dónde teníamos que elegir a qué puerta ir? Ajá. ¿Y yo? Eso fue todo. No. Eso fue todo. Ni siquiera había nada. Entonces, hacia acá, ¿no? ¿Hacia arriba? Sí, dijeron que teníamos que subir. Ah, sí, dijeron arriba donde está el tren. Ok, nosotros seguimos a los chorillines. Aquí está el tren. Ahí, a ese elevador, ¿verdad, chorillines? A ese sí. Ok, a este sí. Ah, mira, sí. Oye, espera, 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 espera. Antes de nada, ¿te acuerdas que en el episodio pasado dijeron que iba a haber una sala secreta? ¿Y qué era cuando el Bambán se peleaba con el falso Bambán? ¿Va a pasar ahorita? Tal vez. Tal vez. Bueno, tomemos el tren elevador y vamos, ¿vale? Vale. ¿Dónde has estado? He esperado un rato. Ah, sí. Un par de días nada más. La siguiente pieza que necesitamos debería de estar en la segunda estación. ¿Cuál es la segunda estación? Fuimos al sector de ventilación, ¿no? Ajá. Sí, al sector de ventilación. Entonces, ¿al morado? Pues vamos a ver al morado. A ver, pongamos nuestra tarjetita. Y morado. No. ¿O a qué color debemos ir, Choriguines? Amarillo, blanco. Morado no me deja. Verde no me deja. Bueno, a ver al amarillo, ¿no? Pues a ver, ponle. Ah, era el verde. Dale reset. No. No. Ahí está. Presionamos el verde. Y esa cosa. Siento que ahora es un buen momento para presentarnos. Ah, sí, dicen. Mateo dice el verde. Flavito dice el verde. Cosa que hemos hecho hasta ahora. Si puedes creerlo. Soy Uthman. Trabajé aquí antes de que todo se viniera abajo. Literal y figuradamente. No puedo imaginar las cosas que ha presenciado aquí abajo. Mis compañeros de trabajo y yo deberíamos haber hablado antes. Tal vez esto se hubiese evitado. De todas formas, mis compañeros de trabajo no eran realmente amigos en esos dos últimos meses. Así que no habría hecho falta una buena planificación. ¿Alguna vez has tenido esos amigos que de repente se vuelven contra ti sin ninguna razón? Decir que los míos se volvieron contra mí sería un eufemismo. De repente dejaron de hablarme. Me miraron como si yo fuera algún tipo de monstruo. A veces pierdo los estribos, seguro. Pero parecía excesivo. Estaba. Y todavía estoy confundido, por decir lo menos. Estamos. ¡Oh, se lo lleva! Se lleva el palito. El que tiene sus... ¡Ah, también tiene sus gorritos de fiesta! Agáchate como me agacho. ¡Oh, no! ¡Ah, se va a comer sus vegetales! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Esos son brócolis! Son los vegetales que nos enseñaron en la... ¡Oh, es Singer Flynn! ¡Ok! Se lo llevó a Singer Flynn. Eso debe... ¡Ah, no! Una trampa para... ¡Pobre Josh! No puedo imaginar lo confuso que ha sido esto para él. Pero Josh era malo. Josh nos trató de matar. Esto no estaba cerrado la última vez que estuve aquí. Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, están buscando a Opila! A Opila y a Tarta. Cierto. Bueno, en ese... En ese juego se buscan a todos. Ajá. Pues habrá que probar alguna combinación. A ver, intentemos esto. No. Una combinación. Eh... ¿Qué tenemos que hacer en este punto, Churigines? No sé, yo solo estoy presionando todos los botones al azar. No. A ver, hay que buscar yo creo que un patrón o algo, ¿no? Sí, un patrón. ¡Ah, es que hay dos! Hay dos. A ver, vete atrás del escritorio. A ver. Es que dicen código OK. ¡Ah, ya entendí! Ok. Sí, creo que ya sé cómo hacerlo. No, esto sería una K en teoría. Sí. Flavito Dorado dice el código de botones es OCA. José Herrera dice es OCA. Victoria Mejía dice código OCA. TV Man dice es OCA. La... Ok. Esa está bien. La K está bien. Y la O es como todo alrededor. Ajá. Ha de ser todo alrededor. Ok. O si no solamente este cubito de aquí. Y si no solamente estas esquinas. No, yo creo que sí es todo alrededor. ¿Cómo saben que ese es el código? Porque lo más seguro es que hayan visto videos de... ¡Oh, si era! Ahí está. Parece que hay dos puertas. Una de atrás. De otra. Creo que abrimos la interior. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Tal vez debemos entrar. ¡Ah! A lo mejor tenemos que entrar por ese lado. A ver. Por acá. ¿Puede ser? ¡Oh! Ok, sí. ¿Aquí hay una bajada? Yo digo que debemos ir por ahí. No sé, Chorrillines. ¿Por dónde debemos de ir? Pues no se puede. Quizás esta es la puerta secreta. ¿No se puede abrir? No. No creo. No. Yo creo que sí. Y nos saca por ahí por los tubos de ventilación en algún momento. Yo digo. No lo sé. ¿Qué se puede ver? Desde aquí. Nada. Oh, creo que está bambalena. Creo. No, es como una cosa blanca, pero normalita. Como un mueble. Ah, sí. Sí, es un mueble. Yo solamente vi algo blanco ahí. Es de los tubos, creo. Sí, es de los tubos de ventilación. Bueno, vamos a entrar por la otra puerta. Vale, vamos. Diego Cardenas dice, por la otra puerta. Toy Collection dice, baja. Oh, my God. Esta bajada tiene una luz azul. Y se baja. Bambán, ¿no me quieres acompañar de pura casualidad? Se ve un poco misterioso y terrorífico. Ok. 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 La sala del bufón. Y la de... Esto parece la entrada... Pulse el botón izquierdo del ratón para usar tu juguete, dice. Vale. Ah, mira, sí. ¡Ah! Oye, le atendí a la primera con la J. Oye, este... ¿Sabes esto qué parece que es? ¿Qué es? La entrada a un estudio de un reality show. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Los participantes se encuentran en la puerta de entrada. Están sentados en nuestra sala esperando su turno. No te puedes sentar. No me puedo sentar. Entonces tú no participas. Yo no participo. No quieren que participe. Eh... Mr. Country Balls Guadalajara dice... Hay una puerta de Bitter Jiggle. Y tienes que conseguir una corona. Ok. La puerta de... Esta es la puerta de Bitter Jiggle. La del reality show. Ahí está. Apretamos uno. Y después... Hacemos que se venga acá. ¡Ay! Lo chocaste. Sí. Para que pueda... Para que... Porque si no, solamente se iba ahí recto. Ah, ya. Y quizás no lo apretaba. Ok. Ok. Sí, esto sí parece uno de un programa de televisión. ¿No? Ah, pero dicen que abres la puerta del bufón. Entonces... ¡Oh, mira! Un sombrero. ¡Oh! Un sombrero. El sombrero para... ¿Sabes para qué es? Para nuestro dron. Para nuestro dron. A ver, vamos a abrir la puerta del bufón. Sí. En este momento, nuestros participantes van a intentar... Creo que ahí está el bufón. No. Es una tipo... ¿Dibujo? Mira. Ah, sí. ¡Oh, my God! ¡Oh! Hay muchos bufones. ¡No! Son cabezas. ¡Son bufones rotos! Son cuerpos de bufón. Nada es lo suficientemente divertido. El bufón está llorando. Ok. ¡Eso sí se ve terrorífico! Mira. Pero es bonito el bufón. No sé por qué. Hay algo en la mesa, ¿no? No. Ah, no. Sí. Una nota. ¿Lista de bromas? Sí. Sí, lista de bromas. Ok. ¡Ay, la corona! Ok. Siento que en cualquier momento me voy a voltear. Y va a estar el bufón. ¡Oh, no! ¡Oye, no! ¡Esa cosa me está volteando! A ver. Oye, sí se mueve. Ese bufón tiene vida. Martín Flores dice... ¡Vamos! ¡Sin miedo al éxito! Nada pasa aquí raro. Se mueve un poco, pero tal vez ya se movía un poco antes. A ver, avanza. ¡Ay! Va, y entras aquí, robas y... Ustedes los humanos son todos iguales. Ladrones sinvergüenza. Vuestra avaricia no conoce límites. Solo controlable por minutos. Puedes quedarte con la corona. Eso no podría importarme menos. Pero ¿puedo al menos recibir un aplauso por mi pequeño poema, por favor? Sí, claro. Dinos tu poema. A ver, avanza. ¿Ya me puedo oír? ¿Y el poema? No escuches ese tipo de ahí. Todo lo que le importa son sus poemas. ¡Ah! ¡Es como! Te mostraré algo realmente impresionante. ¡Un truco de magia! ¡Abrete, sésamo! ¡Oh! ¡Ese sí me gustó! ¡Tu truco! Creo que me gané una ronda de aplausos por eso. ¿Una nota? Claro, una ronda de aplausos. Ahora yo creo que sí hay que ir de ese lado. ¿Cierto, Chorillines? Entonces... ¡Ah! ¡Dicen que es un minijuego! Elían Pineda dice... ¡Haz el minijuego! A ver... Hugo dice... ¡En ese nivel está la tarjeta secreta! Ok... ¡Ah! Mariano Pino dice... ¡Son los monstruos fallidos! Ok... No, se quedó a medias. Dicen... Flavito Dorado y las aventuras de Fabián dicen que el que hablaba era el de la cabeza. Ajá, el de la cabeza. La cabeza gigante. Ajá. Y el otro... Era... Y el que nos habló después, el del truco de magia... Era... El... Era... El que tenía cuerpo. ¿No? Ajá. Soy Colección también dice... ¡Es un minijuego! Estos botones... No. Son focos. Ok. Pero el minijuego... ¿Cuál es el minijuego? ¿Dónde está el minijuego? Este es el minijuego. Yo creo. ¿Es aquí Chorrillines en la habitación azul el minijuego? Mira, debemos... De golpear ese de ahí. A ver. Sí, Diego Cárdenas dice... ¡Use el dron para presionar los botones! Pero ¿cómo lo haremos? Es un misterio. ¿No se puede? Uh-uh. Dice... Marca con el dron donde están las X. Tienes que mover el dron, dicen. Ok. Entonces, primero... Dice, marca el dron donde están las X por detrás. Aquí hay otra X. Aquí hay otra X. Así que X. Pero creo que ni le diste. Después, por aquí abajo... hay otra X. Hay otra X. Así que... X. Se pegó. Creo que ya entendí. Mateo Corona dice... Ponlo en la X del inicio y luego date la vuelta. Ok. X del inicio. Sí es esta, ¿no? ¿O es esa la X del inicio? No, yo creo que sí es la del... ¿Cuál es la X del inicio? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Izquierda? Es esa, yo creo. ¿Esta a la izquierda? Sí, yo digo. Ok. Y después date la vuelta. No. No pasó nada. ¿Otra vez? A ver. Ahora la izquierda. No, yo creo que sí es esa. Pero... No lo estamos haciendo bien. A ver. Aquí había visto... Que hay otro... Pero se están diciendo que la del inicio. La de la izquierda y luego el botón dicen. Mira, aquí hay un botón. Pero dicen que la del inicio y luego el botón. Pero es que no alcanzó. La de la izquierda... Sí, dicen que es así. No alcanzó. Después TV Mandy se presiona el botón. Todos dicen pulsa el botón ahora. Ah, es para que vaya derecho. Tiene sentido. Sí, las X te las marcan para que vaya derecho el dron. Ajá. Pero no alcanzó. Mira, le presiono... Pues tienes que brincar. No llega. Yo digo que si llega, solo tienes que brincar. O acercarte más. Vamos a hacer algo. Dice, llévalo al botón y después a la X de la derecha. No alcanza. Más bien, no alcanzo. ¿Cómo llegamos a ese botón, Chorillines? ¿Quién es? Es que dice... Es que dice que es Chocó. Santino dice Chocó. No llega tan lejos, Chorillines. Tenemos que ir nosotros hacia allá. ¿O cómo lo hacemos? Dice, presiona un botón. Atrás del botón hay una X, dice. Sí, pero ya lo pusimos. Ah, aquí en teoría, ¿no? Hay una X. Pero ese no va a entrar. No. De aquí iría para acá. De acá iría hacia acá. Dicen que hay un tache atrás. Así vas a apretar ese botón. Hay otra X detrás. Ya entendí, ya entendí, ya entendí lo que quieren hacer. Ya entendí lo que quieren hacer. Ha de ser por un bug del juego. Que vamos a apretar el botón por atrás. ¿No? No lo sé. Sí, sí. Esa pared está mal diseñada. Vamos a poder presionar ese botón. Por atrás. A ver. No. Ah, pero sí dice, aprieta la X que está detrás del botón. Aquí está. Ya apretamos la X. ¿Esa X, Chorri Inés? ¿O es esta X de acá? No, pero sí ha de ser esta. No, sí es esa. Porque es la que está atrás del botón. Las aventuras de Fabián dicen, no, no es. José Herrera dice, no. Ah, pero dice que no te traigas el dron. Sí, eso tiene sentido. Ya entendí, ya entendí. Metes el dron a la mitad y después haces que avance. Sí, sí, sí. Ah, ya lo entendimos, Chorri Inés. Por fin. Por fin. Dos mil años más tarde. Por fin, Chorri Inés y Darío lo entendieron. Sí, ya entendimos. Tiene sentido. O sea, no sacas el dron, lo dejas en el pasillo y después vas a hacer que vaya más adelante. Ajá. Ok. A ver, voy a mandar unos chorrillitos, unos chorrillitos, unos saluditos a unos chorrillines que los están pidiendo. Le mando un saludito de gato a Cool Crack. ¡Miau! Un saludito de gato para Sebastián Reyes. Ya está. ¡Miau! Lo apretamos. ¡Oh, por fin! Y uno de los cuatro botones ya está. Un saludito de gato para Eidán Tapia. ¡Miau! Y un saludito de gato para Hugo. ¡Miau! Ahora supongo yo que debemos de dirigirlo a esta X. A ver. Es como un laberinto, creo. Aquí pasó. Y ese a la de enfrente. Ok. ¿O no? Mira, aquí ha de haber otro. ¡Ah, sí, sí, sí! Tiene sentido. ¡Sí! Ahora es a X. Lo regresamos. Lo regresamos. Mira, aquí ha de haber otro botón. ¿Y después que choque con ese? Ese no. No. Bueno, aquí sí hay uno. Sí. ¡Bien! Falta uno de en medio, ¿no? Sí. Ha de haber un botón por aquí. ¿O no? No, lo sé. Yo lo vi el de en medio. ¿Cuántos botones hay que apachurrar, churrines? Hay cuatro. Ya solo nos hace falta uno. ¡Ah! No hay un... Hay uno que no está presionado. A ver. No, hay uno que no está activado. Sí, falta uno. Ese de ahí no está activado. Ah, no. ¿O sí? No, sí. Sí, ese sí está activado. ¡Ah, nos falta uno! Mira, las puertas lo dicen. Ajá, por eso. Falta el de en medio. No, ese ya está activado. No, no es activado. Mira. Acércate en medio. Bueno, vamos a llevar el dron. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Del otro lado? Ah, cierto. Este, ¿no? No, pero bueno, a ver. Aunque, ¿sabes qué estoy pensando? Yo digo que ese es el final, una vez que ya estén todos prendidos. No, pero ese ya está para prenderse. Porque el botón ya está en rojo. Bueno, claro. Ah, pero no se puede. Hay un cristal. No. Es que está chocando. No, si hay un cristal, tienes que sacarlo de ahí. Bueno, entonces, ya sé cómo hacerlo. Tienes que regresarlo al inicio. O hacerle así. No, creo que no se puede. No, sí. Ahora lo traemos hacia acá. Hacia acá. Ah, ya. Y ahora a este botón. Creo que nos falta un botón. Porque está un tache en medio. En el piso. Ah, no, ya está. Ok. Y eso nos da... Una tarjeta. ¡La tarjeta! ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí, Chorillines. ¡Ya tenemos la tarjeta! Ustedes son muy buenos en estos juegos, Chorillines. Ahí está tapado. Pero no podemos pasar. Aún. O tal vez nunca pasaremos por ahí. También es probable. Vamos a subir. Vamos, Chorillines. Sí. Aquí sigue Bambam. Está esperando que le abramos la puerta. Sí. Y aquí... Y ahora... ¡Tenemos la tarjeta! Bien. Bambam. Hazme el honor. ¡Oy! Antes de coger la pieza del ascensor, hay algo que... Necesito entregar este impostor a alguien muy cercano a mí. Haz los honores. ¿Cuál impostor? ¿El carrito? Ajá. Pero él no era malo. No, pero es el... Es el... Ah, es el falso Bambam. No sé si quiero entregarlo. Ok. Debe haberse sentido muy solo, pero le conseguí un nuevo amigo. Ahora... Ahora... Esperamos. Ok. ¡Oh, no! ¡Nab-Nab! ¡Se llevó a Nab-Nab! ¡No podemos dejar que Nab-Nab se lo lleve! Ok. ¡Corre! ¡No, Jenny Ginés! Nuestro amigo de tubos está ahí. ¡Corre! Está en peligro. Estoy corriendo. ¿Estás brincando? ¿Estás brincando? No, pero ahorita estoy corriendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un parkour! ¡Parkour! ¡Parkour! Lo bueno es que tú eres el rey del parkour. Soy el... Amo Dios y trueno del parkour. ¡Bien! 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 ¡Lo estás haciendo bien, Dariel! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Tantas veces. Pero eres simplemente imposible de arreglar. Si van a pelear, hay que ver la pelea. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Están volando! ¡No! ¡Oh, bien! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Se convirtió en malo! ¿Nab-Nab se convirtió en malo? Van-Ban se convirtió en malo. Ok. Puedo controlarlo. Sé que puedo. Tengo algunas cosas que hacer por aquí. Regresa sin mí. Ahí tiene la otra parte del ascensor. Ok. ¿Esa es la puerta verde secreta, Churines? Ah, vamos. Sí, dice. Ahí vas a encontrar la tarjeta secreta. Flavito Dorado dice eso. Elía en Pineda dice. Hay una puerta secreta. ¿Dónde está la tarjeta? No sé. ¿Cómo la abrimos? Ah. ¿Tú nos ayudarías? No. No me digas que no puedes decir el de... Ábrete sésamo. No puede. A lo mejor hay que buscarla por ahí. Aquí está. Ah, no. Es una amarilla. Bueno, tú agárrala. Coloca la nueva pieza en el elevador. No. Sigue sin aparecerme. El de... Dice presiona al bambán falso. No, pero ese no es... Al nab nab, ¿no? Detrás de su espalda dice. No, pero no tiene nada detrás de su espalda. Yo digo que es a... Pero aquí está su espalda. Y no tiene nada. O ahí sí. A bambán. Bambán. Tampoco tiene nada. Este es el bambán falso. Bueno, dice... Lupita Estrada dice. Tienen que irse y luego regresan en un rato. El Ian Pineda dice. Después vuelve. Antonio dice. Pero sigan. O sea que es al rato. Sí. Oh, vamos. Hacemos el parkour al revés. Sí, para ir a lo del descanso. Ok, vamos. Dicen que sí, que todavía no. ¡No! ¿Qué hiciste, Dariel? Me caí. Estaba muy lejos. Brinqué antes de tiempo. Hugo dice. No me lo puedo creer. Pero de todos modos, se recuerden que están en las manos de un profesional en el parkour. Así que no teman. Recuerden que soy el amo, dios y trueno del parkour. Flavito Dorado dice. Cuando Solfius aparece en la oscuridad, regresa a la zona donde está NAB NAB y Bambán y aprieta la espalda del NAB NAB falso. Ok. No, del Bambán falso. Cuando Solfius aparezca, ¿no? Sí, eso dicen. Antonio dice. Vayan al sector donde estaban los ductos de ventilación. Fran Medina dice. No me la creo. No, no me la creo. No. ¡Ah, mira! Ah, un cassette. Un cassette. Una tacita. ¿Necesitabas un descanso? Ah, mira, y se busca Jumbo Josh. Jumbo Josh, pero flaquito. Sí, parece flaquito. Jajaja. Bueno, entonces vamos allá. Regresemos, ¿no? Entonces. Santino Duarte dice que está intentando hacer un nuevo cosplay, pero que adivinemos de cuál es. Oh, yo creo que tiene que ver con Garten o Bambán. Sí, en teoría, ¿no? ¿De Jumbo Josh? No, no creo. ¡Bambán! 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 Si tú te disfrazaras de uno de los personajes, ¿de cuál sería? Yo creo que sería de Bamb... ¿De Bambán? ¡Oh, eso es Solfius! ¡Ah, eso es Solfius! ¡Bambán! ¡Hola! Gusanito. Ah, mira, aquí lo podemos ver mejor. Yo creo que hay que hablar con él y ya regresamos. No creo, no creo que él hable. ¿Ya podemos regresar? Dice, listo, ahora regresa. Muy bien, adiós Solfius. Regresemos. Regresemos. ¿Hacemos otra vez el parkour? ¡No, no, 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 no! ¿O por las escaleras? Por las escaleras. Pero por el parkour sería más divertido. ¡No! ¡Por las escaleras! Bueno, vale. Por las escaleras. ¡No quiero arriesgarnos! ¿Qué tal, Liz? ¿Se abre esa puerta? No. Está sellada. Se nota, cuando tiene esto, lo más seguro es que esté sellada y que no se abra. Porque casualmente las que sí se abren tienen esos espacios huecos. Huecos. Ah, ok. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No le apareció nada en su espalda. Dice, detrás del nap-nap falso. Y listo, tarjeta secreta. Pero mira. ¿Por qué no nos sale chorines? ¿Ese es bambán? ¡Dice muévelo! Pero no puedo, ¿no? No lo sé. A ver, déjame buscar su hitbox. Dice, vete hasta atrás. Ay, lo estoy atravesando. Aquí estoy lo más atrás que puedo. Tiburón sin juega dice, acércate. O a la puerta esta. Diego Cárdenas dice, ve mejor a hablar con la reina y luego vuelve. Entonces, ¿vamos a hablar con la reina y después volvemos? Dice que sí. ¿Qué dicen los demás chorrillines? Marían también dice, te tienes que ir. Mabeth Palacio dice, ve a donde la reina. A ver, solo... Antonio dice, no, no es así. Y solo ve al sector verde y abre la tarjeta verde donde apareció Jester por primera vez. ¿Dónde apareció Jester? No lo sé. Lupita Estrada dice, tienen que ir a poner la pieza del elevador y luego hablar con la reina y ahora sí vuelven. Ok, estamos en el sector... Ah, ok, ok. Entonces sí, a donde la reina. Estamos en el sector verde. En el verde, sí. Ok, chorillines, vamos a hablar con la reina y regresamos. Sí, vamos. Me gusta como los colores marcan el camino que debe seguir. Solo debe seguir la línea de colores. ¿No? Solfio se ve un poco terrorífico, pero creo que no es tan terrorífico. No, es el personaje más... ¡Uy, se acerca! Se acerca y se hace para atrás. Es como la luna. Solo que sí tiene cuerpo. Ahí está su cuerpo. Sí, por eso dicen que le dicen gusanito. ¿No? Mira, se hace para atrás. Sí. Es un poco terrorífico, debo admitirlo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, regresemos. Regresemos al elevador. Ahí están los brócolis. ¡Oh, sí! Creo que son como coles de Bruselas. Parecen brócolis. A ver. Entonces debemos de ir al housing, ¿no? Sí. ¿Qué será? ¿El morado? Yo creo que solo le apachurra si ya nos lleva. Ah, sí. Ahora vamos solos. Solos. Solitariamente solos. Solitariamente solos. Solo, solitos, solititos. ¿Es aquí? No. No, más bien estábamos esperando al de atrás. Ah, ya. Así es, a que se juntan ya pueden seguir avanzando, ¿no? Sí. Ah, es ahí, es ahí, es ahí. Aquí está lo de los tickets. Sí, es aquí. Ok, vamos a ver a la reina. Ah, no, pero hay que reparar. Ah, no, sí, pero es el otro elevador, ¿no? El que hay que reparar. Ajá. ¡Es que me confunde! Este es el tren, no es el elevador. Y el otro sí es el elevador. Sí. Ese es el tren. Es que estoy un poco confundido, chorines. Pero es que son muy parecidos, el tren y el elevador. Antonio dice, pero tenías que ir al sector amarillo. Bueno, pero dijeron que primero con la reina, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pero primero vamos a... Primero a dejar la pieza. ¿Podré saltar esto? No, te pinchas. Ahí está Tarta. Ah, cierto, y el sheriff. A ver. Vamos a dejar nuestra pieza, chorigines. Vamos. Diego dice, no, primero con la reina. Primero con la reina. Todos dicen que primero con la reina. Entonces, vamos. Primero con la reina. Hay que seguir lo que los chorigines dicen. Si los chorigines dicen que con la reina, vamos a con la reina. Iván Navi dice, en la última pieza irán solos. O sea, que en la última pieza ya no iremos ni con el sheriff. Ni con Nav Nav. Digo, no. Van, van. Van, van. No, con Nav Nav, no. No queremos ir con Nav Nav. Hola, señora reina. Hola. Creo que no quiere hablar con nosotros. Mateo sí dice, elevador primero. Pero mis aventuras dice, primero con la reina Queen Boncelia. Pero la reina no nos dice nada. La reina no nos dice nada. No quiere hablar con nosotros. Bueno, entonces, primero elevador. Primero elevador. Mateo Corona también dice la pieza. Ok. Vamos a por la pieza, entonces. Ah, cierto, y tenemos un nuevo DVD para ver. Ah, sí, un casetito. Antonio también dice, al ascensor, ponle la pieza. José Herrera dice, ¿cuántas vueltas están dando? Sí, lo sabemos. Es que somos un poquito noobs. Ah, Santino dice que su cosplay es del Titán TV Man. Que nos envió una foto cuando lo termine, ¿no? Estaría súper pro verlo. Bien, pieza. Ya van dos de tres. Gran trabajo, compañero. Ahora sí, con la reina. Sí, ahora sí. Ah, pues sí, ya dice hablar con la reina. Justo lo dice. Monix dice, Chorillín no solo es un gato pro. Es el gato más pro de todos los multiversos. Muchas gracias, Monix. Monix, te mando un saludito de gato. ¡Miau! Ahora sí dicen la pieza. Le mando un saludito de gato a Rosemary Sánchez. ¡Miau! Y un saludito de gato para Adriana Pío. ¡Miau! Antonio dice, pero ¿y el amarillo? ¿Cuál amarillo? ¿Cuál amarillo? Ah, sí, lo del piso amarillo, ¿no? ¿El piso amarillo? Lo del... ¡Ah, sí, ya vamos! Bienvenido de nuevo. Espero que tu viaje haya valido la pena y que el ascensor sea un poco más usable. ¡Casi, casi! Estamos muy cerca de arreglarlo completamente. Rezo por la seguridad de los niños que estás buscando. Cuando los encuentres, ¿puedo pedirte un favor? Ajá. ¿Podrías intentar venir de visita de vez en cuando? Hace tanto tiempo que no tenemos un visitante que no intente hacernos daño. Por favor, considere mi petición. Aparte de eso, no quiero retenerte más tiempo. También parece que más de tus amigos han llegado si quieres ir a verlos. Uy. No sé, no sé si quiero verlos. No hay... No hay nada nuevo. Dice que falta una pieza del ascensor. Creo que ahora sí debemos ir a la parte del amarillo que nos decía Antonio. Sí, vamos a lo amarillo. Vamos a ver... Vamos ahora sí a la parte amarilla. No, los amigos. Ok. Lo que dijo de los amigos. No lo sé. A lo mejor es Bambán. Otra vez. Ok. No. Nadie. Ya estaba. Ya estaba. Es la uselín. Oh, Bambanilla. Oh, Opila y Tarta. Jumbo, Josh. Y Stinger Flynn. Ya estaba. ¿Podemos entrar con ellos? ¿A quién vamos a ver primero? A Opila y a Tarta. Esa es la tercera entrada. Los archivos de Toadster. Los criminales número 3 y 4. Los pájaros fueron capturados al ser atraídos a sus celdas de detención actuales. Su repentina y no anunciada aparición dentro de los muros del reino me tomó por sorpresa, pero ahora están a salvo. Parecen ser muy territoriales ya que no mostraron ningún comportamiento hostil mientras me mantuve a distancia de su celda. También parecía que estaban buscando frenéticamente algo, aunque no estoy seguro de qué exactamente. A sus hijos. A sus hijitos. Desde la contención han permanecido completamente quietos. Creo que pueden estar tratando de engañarme para que entre a ver cómo están. No voy a caer en eso. Más actualizaciones pronto. Ok. No, es que quieren a sus bebés. Vamos a ver a Jumbo. ¿Ya viste que le detuvieron los brazos? Los brazos. Esta es la cuarta entrada de los archivos de Toadster. El criminal número 5, el gorila verde, fue capturado al caer víctima de una intrincada trampa que fue diseñada y montada en el sector de alimentación por su servidor. Hasta ahora el gorila verde ha sido encadenado, así que no mucha información ha sido recuperada. Hasta hoy hemos recibido 7 casos en solo unas horas. Es muy antinatural. Algo arriba ha pasado que está causando que estos casos acaben aquí abajo. Duele ver caras conocidas en este estado, pero no puedo arriesgar mi salud para ayudar a viejos amigos que pueden haberse vuelto locos. Más actualizaciones pronto. Oye, sí se ven como. De hecho, nosotros vimos cómo lo capturaban. Cómo lo capturaban. Vamos a ver a Bambanela. Está bacano. Sí. Esta es la segunda entrada a los archivos de Toadster. El criminal número 2, el profesor, fue capturado cerca del ascensor que baja del tercer piso donde un humano también fue capturado antes. A diferencia del caracol, la profesora era extremadamente hostil casi a mí, citando a una alumna ausente en su clase como la razón por la que está aquí abajo. Se registraron numerosos intentos fallidos de escapar, pero parece que finalmente se ha rendido. Numerosos objetos fueron introducidos en un intento de calmarla, con solo un exceso de bolos que parecen hacer el trabajo. La profesora lleva sentada en un rincón desde que se calmó, repitiendo una y otra vez para sí misma la frase, no puedo llegar tarde. Verdaderamente un caso interesante. Bueno, vamos a por la otra pieza del elevador. Vamos. Está baciaca, ¿no? Sí. Montserrat González dice, ve al elevador y ve por la bebé opila. Por pequeño pico. Ah, entonces, vamos. No, pero primero al elevador, a la parte amarilla que tenemos que... Oh, un gorro. Un gorrito de chef. Es para nuestro dron. Para nuestro dron. Ahorita me asomé y lo vi. Vamos a por la tercera pieza del elevador, Chorillines. En la que tendremos que ir solos. Solitos. Solitariamente solos. Solos. Abandonadamente abandonados. Ok. Pero vamos primero al amarillo. Sí, dijeron que al amarillo tenemos que ir. ¡No! Reiniciar. Amarillo. Ah, es que están como medio desfasados los botones, ¿no? Sí. Ahora sí, estamos yendo al amarillo. ¡Sector amarillo! El de ventilación. Ya, en teoría, ya no tendría por qué estar nav-nav. En teoría. En teoría. Ahora, ¿a dónde debemos de ir? A ver... A ver... A ver... Allá. A ver, aquí podemos... Dron. A ver... Aunque no sé si sea una de las mejores ideas. ¿Dónde había quedado el... No le pegase bien? Ah, no. Creo que ya lo había apretado ese, ¿no? Sí. Ah, sí. Ya lo había apretado porque ya está en verde. ¿Y ese? Necesitamos... La tarjeta. ¿A dónde vamos, Chorrillines? A ver, podemos ver aquí nuestro DVD, ¿no? A ver, dice... La puerta verde. Dicen que a la puerta verde, pero no podemos pasar aún. No, porque necesitamos una tarjeta verde. Entonces sí hay que regresar, a lo mejor ya nos da la tarjeta. Vamos a regresar al morado, ¿no? Ajá. Sí, Pepito Rodríguez dice, ve con el impostor. Dice que vayamos con el impostor. Ah, no, estamos yendo al reino. Páralo. No puedo. A medio camino no se puede detener. Ok, bueno, regresemos y ya. Tiburón sin juega dice, vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas, vueltas y más vueltas. Dicen, regresa al sector verde. Al verde, entonces. ¿Qué? Nos hizo dar toda la vuelta. ¿Pero ya vamos al verde? No. ¿No estamos en camino al verde? No, estamos yendo de camino al reino. Aquí está. Ah, bueno, y ahorita vamos al verde. Al verde. No. Ahí está, verde. Ahora sí, Chorillines. Vamos al sector verde. Sector verde. Ok. Es un largo camino, Chorillines. Pero eso pasa porque nos equivocamos. Se nos fue la estación. Michi Uchiwa dice, soy un gato como tú y tiene la foto de un gatito como yo. Te mando un saludito de gato. ¡Miau! Ok. Bien, hemos llegado al sector verde. Que no es verde, que es morado. Deberían de tener los colores en las paredes del color del sector para no confundirnos tanto. Ya se fue Solfius. Ya no está. Tiburón síndice largo e infinito. Sí, muy largo. Por todos lados hay de los líquidos estos verdes, ¿no? Sí, pues con esos son los que se crean los monstruos. Por las escaleras. O por el parkour. Por las escaleras. O por el parkour. A ver, vamos a dejar que los Chorillines voten. Vale. Chorillines, decidan. ¿Nos vamos por las escaleras o por el parkour? Todavía están a tiempo de decidirlo. A ver, vamos a ver qué dicen. Ah, Antonio dice que es el Jibanyum. Sí, sí, es cierto, es Jibanyum. No me acordaba dónde se llamaba, cómo se llamaba. José Herrera dice escaleras. Diego Cárdenas dice escaleras. Antonio dice escaleras. Iván Navi dice parkour. Santino Duarte dice escaleras. Es más seguro. Super Gamer Gatuno dice parkour. Alberto Fabs dice escaleras. Tiburón sin juega escaleras. Pepito Rodríguez escaleras. Mateo Corona dice parkour. Mis Aventuras dice escaleras. Michi Uchiha dice parkour. Iván Navi parkour. No, pero creo que ganó escaleras. Sí, ganó escaleras. Ganó escaleras. Está creo que... Muy reñido, pero ganó escaleras. Es más largo el camino por las escaleras. Sí, pero tienen razón. Kitty 838 dice las escaleras son más seguras. Cierto. Aquí no necesitamos caernos. Ah, sí. Aquí. Ya está. Ya está. Oye, ya no está Nav Nav ni Bambam. No, pero ya está el botón. A ver, botón. Ah, eso tiene sentido. Ahora sí. Ábrete, sésamo. ¡Tarjeta verde! ¡Tarjeta verde! ¡Tarjeta verde! ¡Bien! Ahora vamos al... Amarillo. Al amarillo. ¿Vamos por el parkour o por las escaleras? Escaleras. Bueno, sí. Para regresar sí prefiero escaleras. Porque en el parkour... Podemos caer. Pero lo hiciste muy bien la primera vez. Pasaste de una. Sí. En la segunda ya te caíste. Pero... Pero porque brinqué antes de tiempo. Bueno, pero te caíste. ¿Cierto? Cierto. No importa la razón. Te caíste. Así de no importa la razón. Lo que importa es que te caíste. Y ahora vamos al sector amarillo choriguinés. ¿Están listos? Vamos a ver al personaje secreto. Marían dice... Hagan el parkour. Es más saludable. Sí. Ahora vamos de nuevo al... Tren. Vamos al sector amarillo, Dariel. Vamos al sector amarillo. ¿Ya no podemos regresar? No, creo que debo de darle sí o sí al reino. Bueno. Dale reino y después al amarillo. Vale. Mientras nosotros avanzamos en el tren en esta larga travesía, vamos a mandar unos saluditos gatunos. Un saludito de gato para Mayra Sofía. Un saludito de gato para Sebastián Reyes. Un saludito de gato para las aventuras de Fabián. Un saludito de gato para Martín Flores. Un saludito de gato para Diego Cárdenas. Un saludito de gato para Super Gamer Gatuno. Un saludito de gato para Antonio. Un saludito de gato para Kitty838. Al amarillo, ¿no? Al amarillo. Un saludito de gato para Iván Navi. No, le dio el... No, no, no. Amarillo. 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 Ahora sí. Un saludito de gato para Toy Collection. ¡Miau! Un saludito de gato para Tiburón Sin Juega. ¡Miau! Un saludito de gato para José Herrera. ¡Miau! Un saludito de gato para Paula Valeria. ¡Miau! Un saludito de gato para Danielillo1112. Ya llegamos. ¡Miau! Y hemos llegado, Chorillines. Tenemos la tarjeta verde. Para abrir la puerta secreta. No sé si sea bueno o malo. Yo tampoco lo sé. Tengo un poco de miedo. Yo tampoco lo sé, pero si lo estamos jugando... ¡Lo descubriremos! Lo descubriremos. Ya hicimos mucho trabajo. ¡Oh! ¡Es un nuevo personaje! Sir John. Sir John. Tiene como herramientas, ¿no? Sí. Tiene... Esto parece un taladro. Una jeringa. ¿Jeringa? ¿Unas pinzas? Unas tijeras y unas pinzas. Ah, sí. Dice que vayas por Sir John. Sir John. Sir John. Sir John. A ver. ¿Aquí qué dice? Posibilidad. Oh, posibilidad de escapar 0%. ¿Qué es eso? Supongo que han de ser como los reportes de Sir John. O sea que hay nuevo personaje. ¡Tenemos nuevo personaje! Dice que es un constructor. Ah, no. Ángel Alessandro dice... Es el médico. Antonio dice herramientas de doctor porque es un doctor. Eso tiene sentido. Ah, eso tiene sentido. Eso tiene sentido para mí. Sí, es un doctor. Bien. Entonces. Antonio dice... Pero lean las pizarras. Eso es importante, entonces. Ok. Caso 27. Tiene... 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 Ocho gotitas... Apuntando a una gotita. Y después... Viene como... Como gráficas, ¿no? Ajá. Ok. Bien. Ahora sí. Vámonos. Eso es lo... Eso es lo que queríamos ver. Ahora debemos de irnos... Bueno, de regreso. Ángel dice que es un cirujano para corazones rotos. Ah, ok. Es el cirujano del amor. Vamos de nuevo. Oye, pero no tenemos la pieza nueva. No, porque... No, porque... Ah, debemos ir al otro sector. Ajá. Vamos al reino para poder... Ir al sector nuevo. Aquí debemos de venir. Ok. Solamente que ahorita estamos yendo al reino. Y no podemos pararnos antes. No. Dice... Dice... Ahora vayan con Boncelia. Debemos de ir con Boncelia. Ajá. Ok. Sí, dice que vayamos con Boncelia. Flavito Dorado dice... Todo depende para el botón morado. Ok. Mira, espera, espera, espera. Ahí se alcanza a ver, Mom. Ahí se alcanza a ver. ¿La reina? No. El sheriff. Solo ve algo morado. No, ahí se alcanza a ver. Y de hecho nos está viendo. Antonio dice... No vayan al sector morado. ¿Por qué no? Debemos de ir al sector morado. Ya llegamos con la reina. Sí, mis aventuras dice... Vayan con la reina Boncelia. Ya estamos aquí con la reina. Pero creo que no quiere nada. No, y tampoco nos ha dado nada. Oye, ¿ya viste que hay botes gigantes? De Givanium. Dice... Flavito Dorado dice... Tienes que volver al tren y presionar el botón morado. Vamos a la parte morada. Antonio dice... El sector morado, no con Boncelia. Nos dijeron que con Boncelia. Sí. Ángel Alessandro también dice... Vayan al sector morado. Valentina Pareja dice... Al botón morado. Ok, chorillines. Vamos al botón morado. Vamos al botón morado. El botón morado. Bien. Vamos caminando por un puente. Que hemos recorrido muchas veces en este juego, chorillines. Creo que es como la vez que jugamos el de... Bendy con Alice. Que íbamos y veníamos. Íbamos y veníamos. Íbamos y veníamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ok. Entonces vamos al botón morado. Botón morado. Y... Tarjeta. Listo. Ahí vamos. Bien, chorillines. Vamos solos. Vamos al sector morado. Y vamos solos. Como lo predijeron los chorillines. Monserrat González dice... Ve al elevador y ve por la bebé opila. Kitty dice... En la zona del botón morado van a hacer pruebas. Pruebas. ¿Con nosotros? Pruebas. O nosotros haremos las pruebas. Ok. De pronto va rápido, ¿no? El tren. Sí. Da un poco de miedo que haga eso. Porque se frena y después es... Rapidísimo. Aquí. 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 El sector morado que no es morado, que es verde. Estamos en el sector de... Ah, en el de... El de los empleados, ¿no? Ajá, el de ejercicio para empleados. Ok. Ok. Cognitivo, ¿no? Físico, ¿no? Comunicativo, tampoco. No podemos entrar ahora. Y además se ve un poco terrorífico. Así que mejor vamos a la otra puerta. A ver. Vamos a ver, chorillines. Oh, no. Ok. Cajas. Una bonita. Oh, qué bonita sala. Tiene un comedor, una sala. Una televisión. Una alfombra chula, chula. Y un baño. Para tomar un baño de burbujas. A ver, ¿nos reflejamos en el espijo? No. Se ve un escuzado negro. Oh, aquí hay un escuzado como tipo dibujo. Y creo que eso debería de estar ahí. Bueno, es una decoración antico rara. Pero, ¿quién somos nosotros para criticar? Ahí hay un sillón. Sillón, sillón. Ha de ser como para marcar, ¿no? Que esta es la sala, sala, baño. Baño, baño. Comedor. 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 Comedor, pero indica que es la sala. Ok, la siguiente. Ahí es como un jardín. Un jardín artificial. Oficial. En teoría no deberíamos de temer de nada, o no de mucho. Ah, mira. Porque la mayoría de los personajes están encerrados, ¿no? Sí, tal vez. A ver, dice. Haz que tu cerebro trabaje con este ejercicio de la mañana. Tres juegos, dos rondas cada uno. Las luces se apagan. Algo en una de las habitaciones ha cambiado. Reporta la habitación donde ha ocurrido el cambio. Memoriza el contenido de la habitación. Ah, ok. Son de esas cosas que vas, lo ves y dices. Ah, aquí está diferente algo. Ok, vamos a intentarlo. Oh, eso me gusta. Creo que soy un buen gato. Con buena memoria. No, tienes que esperar a que se prendan las luces. Ok. A ver. El sol, el sol. Esa creo que no ha cambiado nada. Manzanas. A ver, otra. Ok. A menos que sean cambios muy pequeñitos. Baño, baño. Ok. ¿En el de las cajas? Ok, eso es más difícil de lo que esperaba. O no hay ningún cambio, a lo mejor. ¿Y le pones que no? No, aquí debemos... Ah, sí. Ajá. ¡Oh, salió Jumbo Josh! Sí. Creo que primero deberíamos de memorizar perfectamente todo, ¿no? Antonio también decía que no cambió nada. Yo también decía que no había cambiado nada. Super Gamer Gatuno decía que las cajas... Ok. Eso es más complicado. Eso es más complicado. A ver. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Chorillines? A ver, pon... Kitty dice, debiste contar las cajas. Eh... Cierto. A ver, pone que las cajas... Cambiaron las cajas. A ver. Debemos de contarlo. Debemos de contarlo. Pepito Rodríguez decía que el sol y Jeremy decía que el baño. Y Antonio decía que las cajas. A ver. Hay cuatro manzanas. Dos regaderas. Tres sillas. Y flores. No, sería imposible contar las flores, creo yo. A ver, las cajas, cuéntalas. Cajas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Ok, veintiséis cajas. Veintiséis. Y ahora que lo pienso, lo más probable es que las que cambien sean estas. Bueno, no hay que dar nada por hecho. Vamos a ver el baño. Hay que contar las botellas que están en el baño y las cosas que están ahí. Son tres veladoras. A ver, ¿dónde? En la mesita. O tres jarrones. Todos tienen su plato y su cuchillo y su tenedor y cuchara. Todos tienen tenedor y cuchara. Ok, ¿y uno dorado? Sí. ¿Lámpara? Lámpara negra. ¿Cuadro sin nada? Cuadro sin... Dos lámparas negras. Aquí hay una estantería sin nada. Ajá. ¿Cuadro sin nada? Hay una... Mesita con dos cajones. Sillón. Sillón. Tres frascos blancos. Tres frascos. Un macetero. Otro macetero. Ok. Tres, cinco cajones. Una televisión. Otra lámpara. Una lámpara. A ver, ¿cuántos botes de ahí hay de baño? Ok. En el baño hay dos. Ah, la vez pasada había cambiado el baño. ¿Ah, sí? Había uno. Y ahí hay dos, cuatro, siete. ¿Siete? Sí. Ok, y uno de esos. Una cosa que no sé qué sea. Ok. Ok, estamos preparados. Creo. Bien, estamos listos. A ver, primero ese. Cuatro manzanas. Estamos. Dos. Tres sillas. El sol. El sol no. Cajas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. No, pero... ¡Ay, Dariel! Ya perdí la cuenta. ¿Qué estás haciendo? No, creo que... A ver, vamos a contar acá. Un plato. No, no, falta un plato. Falso. Ok, todo tiene. Normal, normal. A ver. Normal. Son los tres. 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 Ajá. Todo normal. 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 A ver. ¡No hay botes! ¡No hay botes! No, no hay taza de baño. No hay taza de... Ok, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño. El baño cambió, no hay baño. El baño cambió porque literalmente en el baño no hay baño. Ese estuvo más fácil. Ok. ¡Vamos! ¡No! Siguiente. Vamos aquí a ver. Cuatro manzanas. Bien. Dos. Tres sillas. El sol. A ver, vamos a lo demás primero. A ver. Todos tienen sus cubiertos. Todos tienen sus cubiertos. Sí. Lámpara. Lámpara. De ahí no es nada. Tres. Uno. Dorado. Otro dorado. De la sala no es nada. Baño. Ya está la taza. ¡Oh! Dos botellas. A ver, voltea. Son cuatro, cinco, seis, siete. ¡No! Sí deben ser las cajas. ¿Cajas? Sí. Vamos a contarlas. Y si no son las cajas es porque nada cambió. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. A ver, acércate a la esquina de allá. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Aléjate. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. ¡Nada! ¡No cambió nada! ¿Nada? ¿No? ¿Le pongo que nada? Ponle que nada. ¿Eran veintiséis también hace rato? No. Estamos mal. ¡Ya perdimos, Charrillines! Entonces, debemos... A ver. Debemos de... Debemos de acertar dos seguidos para... Para que sea una ronda. Pero es más difícil de lo que esperaba. Tres. Cuatro. Dos. ¡Ah! ¡Cajas! ¡Las cajas! Creo que los cambios son más evidentes. Sí. Sí, no son tan pequeños. Bueno, aunque hace rato algo cambió. Cajas. Cajas. ¡Bien! Vamos. Ok. Llevamos una, Charrillines. Sillas. Son las cuatro manzanas. Tres. Ok, aquí nada. Las cajas parecen ser... Iguales. Iguales. A simple vista se ven iguales. Vamos a ver si todavía hay baño. Baño. Maceta. Eso está normal. A ver, a ver. Voltea, 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 voltea. No, a la sala. Ok. No se ve nada. No se ve que haya cambiado algo. Ok. ¿Qué le ponemos? ¿Que nada? A ver. Ve al de las cajas. Contemos rápido. A ver, vete a la esquina, a la esquina. Ve a la esquina. Ah, no, sí está la caja de la esquina. Entonces ponemos... Ponle que nada. Y nos la jugamos. ¡Ah, bien! Llevamos una ronda. Eso. A ver si no cambió para la siguiente ronda. No, yo creo que no, porque no tiene sentido. El punto es justo memorizarlo. Vale. Llevamos una ronda, chorillines. Vamos. Tres, dos, cuatro. Las cajas... Lo más seguro es que ahora sea más complicado. Ya no... Cambios tan drásticos. A ver. ¿No? Puede ser. No se ve que haya cambiado nada ahí. Nada por allá. En el baño. Ok. No. No. Esos son los dos botecitos. Vamos a contar cajas. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Pero tienes que portear hacia arriba, porque si no, no alcanzo a ver si también hay. No, pero desde atrás. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Acércate a la destina. Dieciocho, diecinueve. Ok, aléjate. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Son veintiséis. Están exactamente igual. Pero no sé si aquí haya cambiado esta caja de abajo. Ah, que haya cambiado. No, pero sí, bueno, yo digo. Bueno, vamos a ponerle que nada, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle que nada. Tengo una duda. ¿Qué duda? Si perdemos en esta se nos... Ok, no cambió nada, estamos bien. Si perdemos en esta, tenemos que repetir la ronda dos. En teoría. ¿Solo la dos o desde la uno? En teoría, solo la dos. Tres sillas, cuatro manzanas, dos... Dos regadores. Los soles, los letreros de soles. ¿No te fijaste o sí? No. No, pero eso es solamente para indicar qué zona es. Pero tal vez puede cambiar o las nubes o eso. Deberíamos de prestar más atención a esa parte. Ok, eso está bien. Eso está normal. Normal. Ok. A ver, a ver, voltea, voltea, voltea. No, son siete. Justo. No, normal. Ok. Está bien. Vamos a contar cajas. A ver, voltea la esquina. De las cajas, de las cajas, de las cajas. Ahí faltan cajas. Ok, cajas. Cajas. Faltan cajas en una esquina. Vamos. Bien. Vamos. Llevamos dos rondas, sorigines. Vamos a la ronda tres. Esta ronda ha de ser la más difícil porque ya es la última. Pero de tanto ver las habitaciones como que ya nos acordamos más, ¿no? Ya. Tres, cuatro, dos. A ver, no, voltea, voltea, voltea. ¿Arriba? Arriba de las regaderas. Ahí, a ver, alza, alza, voltea hacia arriba. Ah, no, sí, son tres. Bueno, las cajas al último. Las cajas al último. La mesa se ve bien. Eso se ve normal. Los tres botecitos. A ver, voltea. Ok, se ve normal. Dorado. Dorado. Las dos lámparas. Los botes se ven igual. Los dos botecitos. Eso se ve normal. Vamos a contar cajas. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós, veintitrés, veinticinueve, veinticinco, veintiséis. Son veintiséis cajas también. ¿No ha cambiado nada? Nada. Una ronda, según yo. ¡Bien! Una ronda más. Estamos a una ronda. Ya vi. Desaparecieron las sillas. Las sillas, el del sol. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. De hecho, yo vi cuando desaparecieron. Hiciste trampa, Dariel. ¿No? Oye, pero es buen lifehack, ¿eh? ¡Sí! Asomarte. Asomarte para ver si no... ¡Ya está! ¡Lo logramos! Bien. ¡Abrimos la puerta, chorillines! Mira, mira, cognitivo ya está. Físico, el siguiente es físico. Ok. Ok. Creo que va a ser como de parkour o algo así. Oh, no. ¡Ay, no! O quizás vayamos a hacer una pelea. ¿Te imaginas? Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ay, no! ¿Qué es esto, chorillines? Cuidado con Kittisaurus. ¡Eso es Kittisaurus! ¡No vayas a él, dice! Ok. No. Ok. Ok. ¿Cómo huimos del Kittisaurus, chorillines? Vamos a intentar algo. Dice, de una vez les digo que van a tener que pelear con un gato como tú, chorillin. Pero es un dinosaurio. Ah, pues sí. Igual a Kittisaurus. Eso lo dijo Lupita Estrada. Ok. Kittisaurus. ¿Y ahora? Vamos a intentar algo. ¿Qué debemos hacer ahí? A ver, vamos a ver. Antes de ir. Dice, los botones. Debemos de presionar. Super Gamer Gatuno dice los botones. Debemos de presionar los botones. Super Gamer Gatuno dice aprieta los botones. Pero ¿cuáles? Santino Duarte dice, tienes que presionar los botones de las cosas. Los presionas y ponte abajo de las puertas. Kittisaurus tiene que chancar los botones rojos que están arriba. Ah, o sea, tenemos que hacer que el S le pegue a los botones rojos. Ah, ok. Tiene que apretar los botones rojos con su cabeza. Ok, ya entiendo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, chorillines. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Mira, debemos de hacer que se pegue con ese. Sí, tenemos que darle toda la vuelta para que él vaya hacia nosotros. No, pero se cambian de color rápido. ¿Ya viste? Creo que tienes que apachurrarlo y quedarte un poquito ahí. No, cambió, cambió, cambió. Creo que debemos de apretar solo los que son... Creo que aprietas el diferente. Ah, el rojo. No sé si me entiendes. Ahí no aprietes el botón, no lo aprietes, solo acércate. Pero... Ahí está, ¿no? Sí. Es que tienes que... O sea, la línea apachurra el contrario. No sé si me explico. ¿Cómo? Sí. O sea, tú apachuras ese botón y se va a prender el de enfrente. Ya. Pero ¿cómo sabemos si ya lo apachurró o no? Ah, dice que no apachurren los botones de abajo. Ya ves lo que te digo. Creo que se prenden como al revés. Pero necesitamos hacer que él lo prisione. Creo que debemos hacer que los presionen, pero quedándonos ahí un poquito. Te dan los nervios, Dariel. Es que no... Y huyes. ¿Cómo sabemos si ya los presionó? Si ya los presionó. Dice, cuando maúyes que va hacia ti. ¡Ay, no! Por eso no me quería quedar quieto un momento. Dice, tienes que ir a los rojos. Te tiene que chocar contra esos. Dice, ponte abajo de los carteles y cuando haga un ruido, ponte abajo. ¡Ah, es que dicen que cuando hace el ruido da un golpe! O sea, no solo es llegar al cartel, sino hacer que dé el golpe. Ok, Churri Guinness. Ok, ya entendí. Dice, cuando los presionas se ponen verdes. Y que no toques el botón del piso. Ok. Y se debe de pegar contra el rojo. Debe de pegar contra el rojo, sí. Y cuando los presionas se ponen verdes. Ok. ¿Y para qué están los botones del piso entonces? No sé. Ay, es que ya empecé a ir al golpe. Dice, si grita se va a golpear. ¡Haz que golpee con el rojo! ¡Ahí está! ¡Uno, uno! Ya escuchamos que uno sí funciona. Aquí yo debo de correr. Sí. ¿Ya no hay botón rojo? Creo que tienes que apachurrar ahora sí uno del piso. Para que haya otro botón rojo. El de enfrente debe de ser. Sí. Ok. Bueno, vamos bien. Uno ya está. Sí, uno ya está. ¡Vele César! Dice, vamos, yo confío en ustedes. Antonio dice que son una trampa los botones. Sí, ya vimos que si los pisa se cambia de color, ¿no? Se cambia el rojo a otro. Bueno, te puede funcionar si el que quieres es presionar otro. ¿Cierto? ¿En cuál vamos? Ok. Mea Argentina dice, quédate parado en el botón para que chille y listo. Ok, en el de enfrente. Tenemos que esperar a que haga el... No lo pises, ¿eh? No. A que haga el... ¡Ah! No le dio. No, sí, sí le dio. ¡Sí, bien, bien! ¡Ay, no! ¡No! 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 Iván Navi dice, sí, se puede. ¡Sí, se puede! María de Lourdes dice, yo los apoyo. Santino dice, Dariel, Dariel, tú puedes. Osmar dice, sí, se puede. Bueno, ya entendimos lo que hay que hacer, que eso es bueno. ¿Cierto? Cierto. Es más malo cuando no sabemos qué hacer. ¿Presiona el botón de hasta allá? Ah, no, solito. ¿Cuál es el botón verde? ¿El botón rojo? Siempre el botón rojo. Al principio, según yo, es donde está el... Ah, no. No, era el de nosotros. Ah, no. ¡Ah, bien, bien! Apachurú, no, no, lo cambiaste. Es que digo que cada vez que tú pisas los botones del suelo, se cambia. No, ahí viene hacia mí. Debo de fijarme en su sombra. En su sombra, sí. Y va hacia por ti. Kittisauros, es difícil. Kittisauros, es difícil. Vamos. Pero sí hay que quedarnos unos segunditos abajo y después corremos. Al fin. ¿Cuál crees que sea más difícil? ¿El de las dos cabezas? ¿La tortuga camaleón o el Kittisaurio? ¡La tortuga! Sí. Porque además aquí solo son cuatro botones los que tiene que apachurrar. Ahí eran muchas cosas. Era muy largo. Sí, teníamos que apachurrar cuatro botones con el dron, tener cuidado con no caernos, con que no nos diera con la lengua, con que no nos echara baba y después llegar a tiempo para hacer lengua. Sí, dicen que tiene que gritar cuando está en el botón. Se supone que es un gatito bonito, pero yo lo veo como si fuera un perro. ¿No? Ahora sí fue el de atrás de él. Es que espérate a que le pegue. Es que si corres, él se desvía. ¿Le pegó? Yo no escuché que le pegara. Es que si te cruzas en medio, sí o sí tienes que dar la vuelta. O sea, no quieras hacer atajos porque te atrapa. Se voltea y te atrapa. Sí o sí hay que dar toda la vuelta. Es como nosotros ir por la orilla, como en círculos. Estaba más fácil el de buscar las diferencias. Jeremy dice que parece un zorro, sí, parece un zorrito. Ok. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, 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 ay. Vamos al de enfrente. Ok. Bien, 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 bien. Ahora vamos a ese y quédate ahí. Unos segundos. Ahí deja que llegue. Deja que llegue ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Ya está! ¡Ahí está! Apachurro un botón Ahí estamos, pero recuerda darlo en círculos Recuerda darlo en círculos Camina en círculos Por toda la orilla Ponte en ese Ponte en ese y espera unos segundos Ponte ahí Voltea, voltea ¡No! ¡Corre, corre, corre! En ese, en el que viene Ahí te quedas unos segundos ¡Sí! Ponte ahí Porque va a correr No, no le dio, ¿verdad? No Es que necesitamos que vaya de frente De frente A lo mejor llega a un punto en el que sí debes ir de frente tú también ¡Ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Es que creo que cuando él grita y corre Se va derechito Y ahí es donde tiene que quedar de frente No sé si me explico Sí Porque si va del lado de así como curvo No, no, no le pega Igual tienes que voltear un poco para atrás Para saber lo que está haciendo Darío está muy concentrado Chorillines Ya se me cansó la mano Ya no puedo apretar La tecla de correr Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cuál es la tecla de correr? El shift Mi meñique está muriéndose A ver No, no, no No, no funciona Luego, luego se siente la diferencia ¿Quieres que yo apachurre la tecla de correr? No Así está bien O bueno, sí A ver eso Ahora, chorillines Yo estoy ayudando a Dariel Apachurramos la tecla de correr Y no frenamos Lo único que sí No puede soltarla Por nada del mundo No puedo, no lo haré Vale Confía en mí, Dariel Ok, chorillín Ahí, debemos ir Ahí Ahí Que se pegue Que se pegue No se pegó Es que lo toma de lado Necesitamos hacer que lo haga de frente El primero fue más fácil Creo que sí tenemos que cambiar la estrategia De ir de... En esquina Necesitamos ir de puerta a puerta Bueno, necesitamos hacer que él camine de puerta a puerta Sí Por las líneas verdes ¿Pasó? Ah Se acabó la música No está funcionando, Dariel Necesitamos hacer cambios de estrategia Porque seguimos haciendo lo mismo Una y otra y otra y otra vez Y no vamos a poder lograrlo Necesitamos algo Ya ni siquiera sé dónde ¡Oye! ¡Está bien! ¡Ah, ya le cambió dos, dos, dos! ¡Bien! Hay que ver cuál es el siguiente rojo Ese es este Ok Bueno, llevamos dos chorillines No sé en qué momento pasó Pero son dos ¡Vamos a la mitad, chorillines! ¡Vamos a la mitad, chorillines! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡El último! Solo uno, solo uno No podemos dejar que nos atrapen En el último instante, Darío No ¡Ahí! ¡Ahí está! Quede muy lejos Otra vuelta, otra vuelta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nosotros podemos, Darío! ¡Vamos, ya! ¡Sí, ya! ¡Eso, ahí va, ahí va! ¡Bien! ¡Ok! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Lo logramos, chorillines! El gato malo cayó ¡Bien! Yo sé que ustedes confiaban en nosotros Y lo hemos logrado Ok ¡Ay, ahí está! Gatosaurio dice Eh... ¿Mau? Eh... Maú ya A los amigos Ruge en la cara A los enemigos, ¿no? Sí O sea que yo era un enemigo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero yo debía ser un amigo! ¡Eso hay un gato! Ok ¿Y el Jibanyu? ¿Teníamos una tarjeta azul? No, creo No No No, aquí hay solo una nota A lo mejor esa puerta se abre, ¿no? La otra ¿La de enfrente? Sí Lo más seguro es que sí Ok Ay, no Es una... Parece... ¿Sabes qué parece? ¿Qué? Una sala de tortura Sí, se ve raro Ah Misión de la reina Boncelia Ah, mira Aquí es otro trono Ahí hay algo Una piedra azul A lo mejor hay que encontrarlas Ah Sí, puse la piedra azul A ver, ¿cuántas son? ¡Ocho cristales! Ocho cristales Ya llevamos uno Uno Mejor dicho Dos ¡Ahí hay otro! Atrás del hongo Sí Y atrás Al lado de la silla Tres Cuatro Cuatro Ahí hay otro Aquí y allá Cinco Seis ¿Dónde se ve otro? Ah Allá abajo Siete Siete Y nos faltaría uno, ¿no? Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nos falta uno A ver, preste Enfrente, ve ¡Ay! ¡Es arriba! Mira Ahí se ve Alcanza a ver Ah, no Son los manchas de los hongos Sí, son manchas de hongos A ver Busquemos bien Siempre hay uno Que cuesta más trabajo Dice que atrás del trono No No, no hay nada atrás del trono A ver Nos falta uno Nos falta uno Uno, uno, uno Ok Los primeros fueron muy fáciles Sí, los primeros fueron muy fáciles Todos dicen que atrás del trono Atrás del trono no hay nada A ver, abajo Arriba O sea, atrás del trono Pero por arriba Abajo no se ve nada, ¿no? No Ah Ahí está, ahí está Esta puerta Ah, y ahí está el último ¿Cómo? Si me asomé de eso ¿Cómo no lo vi? ¡Bien! Ocho cristales Y ahora Nos va a dar la tarjeta Yo creo Ajá Listo Bien Tenemos la tarjeta Y ahora sí podemos pasar A una sala Ahora dice Ah, mira Cognitivo Físico Y comunicativo Ok Todas están Bien ¡Ah, la última pieza! ¡Ay! Como un ratón Hacia una trampa No mentiré Pensé que el dinosaurio Acabaría contigo Pero si atrapándote Te quitas de mi camino Entonces ¿Quién soy yo Para quejarme? Te contaría un chiste Muy apropiado Pero ustedes los humanos Nunca parecen entenderlos Las personas más cercanas A mí me negaron Aquello para lo que estaba hecho Personas que estaban Genéticamente programadas Para reírse De cada una De mis bromas ¿Ok? Citaron algún escenario Del fin del mundo Donde lo que sea Que esté En la bolsa De la reina Se escapará Si la hago reír Pero no me lo creo Estaba angustiado Y me empeñé En ser el último El último bromista Pero después de fallar Una y otra vez Me di cuenta de algo Yo soy el bromista supremo No había nadie mejor Para hacerlo Ni siquiera fuera yo Con el sheriff Ocupado Gracias a ti Llegar a la reina Será pan comido Ok Me iré ahora Porque a diferencia de ti Mi camino para recuperar A mi familia Nunca ha estado más claro Creo que tenemos Que ir a recuperar Poner el Poner el S En la pieza Que nos falta No, pero debemos Averiguar primero Cómo salir de aquí Ok Estamos encerrados Eso no lo contemplaba Ah Ya sé cómo El dron Ah, sí El dron Nos abre la puerta No 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 En el divanium Vete para allá No Otra vez El dron Ahí Aquí Bien Menos mal había visto Este botón Antes Sí Porque si no hubiéramos Estado ahí un buen rato Hoy los chorrillines Nos hubieran salvado Diciéndonos qué hacer También Ok Debemos ir con la reina Supongo Sí, al reino Sí Dicen que Beerus Jiggles Va por la reina No dejes que la haga reír Ok No dejar que la reina ría Eso sería una vida triste Vamos a por la reina O primero dejamos la pieza Reina Dice Alberto Fab Dice Esperemos que el reine Que el sheriff Esté bien Evan Darío Dice Sí, pero súper rápido Antes de que haga reír A la reina No No El sheriff No 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 Está arriba Y está el gato saurio Y está volteado su trono Por eso está arriba Su majestad Por fin he venido a hacer aquello Para lo que fui hecho Y entregar mis chistes Este es mi mejor lote Hasta ahora Te ordeno que te vayas Y no cuentes chistes Oh no ¿Qué pasó? Mira lo que has hecho No sé ¡Ay no! Ah, cayó en el gigamio En el gigamio Ok He seguido cada una de tus órdenes ¿Por qué me das esa ¿Por qué no me das esa ¿Por qué no me das esa satisfacción Por última vez? Todo lo que quiero Es hacerte reír Pero dijeron que si le iba a salir Algo de su bolsita Así es Y me he dicho una y otra vez Que hay cosas que son más importantes Que la risa Pero no puedo esperar más Necesito hacerte reír Aunque sea un ratito No puedo ser dejado De lado otra vez No soy nada Sin un gobernante Al que entretener Los siento Ok Su majestad Dígame ¿Qué le dijo el revisor Del tren al canguro? Sube Eso no fue gracioso No Eso fue terrible No He conseguido que el ascensor funcione Pero solo parcialmente Solo puede ir hacia abajo Pero ahora mismo Tenemos que mover este piso A cualquier otro sitio Ok Yo también dije Ese fue un chiste malo ¿Cómo se va a reír con eso? Oye Ok Le van a salir Los traviesos ¿No? Yo supongo ¡Ay! Ok Debemos de apurarnos O si no Esa cosa nos atrapa Ok Sí Dice No Corre Corre Los traviesos Están escapando Tendremos que hacerlo así No Ponle pausa Ponle pausa Deja de correr Y ponle pausa No, pero nos van a atrapar No, no Nos atrapan Sí, nos atrapan Mira Pues hazlo rápido Y ya Tendremos que hacerlo así No Corre Ábrelo Y corre rápido O sea En lugar de perder tiempo Enseñándome Mejor lo corremos Rapidísimo O sea Lo abre Grande Y corremos Ok ¿Va? Desde Listo Ahora sí Para el otro lado Corre 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 Bien 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 Ya vamos Atrás del sheriff Dice Tienes que correr Hacia el elevador Vamos Hacia el elevador Vamos Oye Y pequeño pico Se convirtió En un En un monstruo Feo Gracias al Oh Singer Flynn Ok Todo lo que hemos Trabajado tan duro Para construir Simplemente Arruinado He dejado de ir A los otros He dejado de ir A los otros prisioneros Pero he cogido a este Las cosas que sabe Seguro que son útiles Si conseguimos Bajar vivos Tenemos que encontrar El cetro De la reina Es lo único Que puede detener Esta locura Ok Oh Oh My God Nos Acabamos Garden of Van Van Cuatro Eso quiere decir Que en el cinco Vamos a tener Que ir Por el cetro De la reina Y supongo yo Que es para Para devolver A los traviesos A la bolsa ¿No? Si Han de ser sus bebés Si De hecho En la imagen De la reina Donde están todos juntos Se ven ahí los ojitos Y dicen Los traviesos Ah si Si Yo no lo vi Yo eso no lo vi Oh Chorillines Les gustó Este juego Está super pro Está pro A mi me gustó Mucho Si Está muy pro Si quieren Que juguemos Garden of Van Van ¿Seis? Dicen que es el seis Ajá Ajá El seis Porque en teoría El cinco Va Antes o después No Dijeron que el cinco Va después de El seis Ya Bueno Si quieren que juguemos Garden of Van Van Seis Dejen su like En este directo Chorillines A mi me gustó Me gustó Que tuviéramos que ayudar A la reina Y salvarla Y creo que los minijuegos Están padres ¿No? Si Muchas gracias A todos los chorillines Que estuvieron conectados En este directo Como Evan Darío Mayra Sofía Méndez Tiburón Sin Juegas Santino Duarte Flavito Dorado Diego Cárdenas Hola Monix Clonoa Antonio Cristina Cardoso Mateo Corona Osmar Vele César Gironi Solís Alberto Fabs Diego Cárdenas Iván Navi Mateo Corona Super Gamer Gatuno Lisette Cornides México Las aventuras de Gato y Sonic Mis aventuras ¿Quién más? Nightmare Domínguez Michi Uchiha Jessica Morales Y a todos los chorillines Que estuvieron acompañándonos En este directo Recuerden que los quiero mucho Y les mando un saludito de Gato ¡Miau! Adiós 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 Adiós